saludos saludos muchas bendiciones para todos ustedes de parte de piti mencina y también de esta plataforma este tema va dedicado para angel y fermín así también como toda la gente de escrito rey dedicamos este contenido vamos a hablar un poco hoy de cesar pegote pero antes de permítame pronunciarme por referente a las traiciones lo más desagradable que hay en la vida de un ser humano ese traidor una persona que es traicionera es capaz de cualquier cosa y más cuando de avaros nunca pierda una mitad por dinero no venda a una persona que confía en ti quien cree en ti por dinero porque el dinero se va y la persona se queda la historia de cesar pegote no va a ser muy amplia pero vamos a hablar de él porque ya van varias personas que solicitan para que se hable un poco de cesar pegote su procedencia principalmente a gana de guzmán y varias personas más que si han solicitado ahí salía a mí para que hablemos de cesar pegote cesar pegote de cristo rey de cristo rey pero se crió en el mercado nuevo en la vuelta del culo y esos sectores allí fue que no conocimos cuando éramos muchachos cesar era un gordito y por esa razón le pusieron el sobrenombre de pegote a lo que no lo sabía césar se dedicaba entonces lo que llama lo descuido primero era descuidista en otro comentario yo he narrado también referente a los sin números de jovencitos que no nos reuníamos en la vuelta del culo carteristas rompedores robo con violencia muchas veces nos apresaban a todos del palacio cuando no teníamos juvenil atrás cada vez que alguien hacía un robo siempre te sabe al tener poca experiencia comenzaba a comprar en el tiempo se usaba mucho los cómperes los croquis los olivares los pepes de que había una gente con un conjunto de pepes o un conjunto de olivares y un jacket y un pantalón fuerte azul unos croquis unos cómperes y en pinta y cuarto en los bolsillos ya hay una vez ya hay un tumbre cuando empezaba juvenil porque el juvenil era que se encargaba siempre los niños los jóvenes a los adolescentes a perseguir siempre cuando agarraban varios y una vez tiraban el que hizo robo para adelante y eso siempre sucedía en la vuelta del culo César Pegote se dedicaba siempre con cuchillo enganchado también a hacer descuido después cambia de descuido a robo con violencia asaltando personas en la calle con su cuchillo va creciendo con mucha violencia bien bravo peleando en la calle luego vamos creciendo ganan preso nos lleva muchas veces al reformatorio después caiga la preventiva pero César Pegote no le gustaba mucho la preventiva en ciertas ocasiones cayó la preventiva y pedía su traslado para la victoria porque a César Pegote le gustaba ir a la victoria y en el penal de la victoria César Pegote realizó un sinnúmero de hazaña en una ocasión estábano, lo voy a contar como estoy hablando de Pegote Tano, Chiri Thompson, Moreno 31, Ploplo, Pegote y varios personajes más pero lo que más se llamó coro era Moreno 31, Chiri Thompson César Pegote, Ploplo, ese coro habla también Chino Bizonte en ese tiempo allá fue entonces cuando Chago se le acerca a Moreno 31 en ese tiempo usaba una Ray-Ban concha de Carey que era la que se usaba la Ray-Ban concha de Carey o la Gangui con concha de Carey esa era la que estaba de carnaval ese tipo de lentes que se iba a invertir a su lente se iba a invertir a su prenda aún dentro de las prisiones fue cuando entonces que Chago se le acerca a la prenda que iban a su negocio con colombianos de un kilo hablando dentro de la prisión un kilo dentro de la prisión bueno se la prenda le prendan los lentes los anillos las cadenas tenía dos o tres cadenas ellos se van en eso también estaba Elia Ñequito de Lumina que está vivo un saludo para Elia que está vivo después que agarran que hacen el negocio con el colombiano le quitan el kilo al colombiano no quieren devolver la prenda al no querer devolver la prenda ya lo que hay es problema pero que sucede en ese entonces en ese mismo día se había ido Marcelino de libertad Marcelino Enrique Adame pero Marcelino antes de irse del penal desarmó a la gente de Vietnam recogió casi todos los cuchillos de Vietnam dejó a los vietnamitas desarmados es decir a los mercaderos en ese entonces Marcelino recogió todos los cuchillos antes de irse Chachago sobre uno de Víctor Gómez sabía ya que que Vietnam estaba desarmado nosotros estábamos todos desarmados el único que tenía un cuchillo era César Pegote del coro de nosotros cuando Chachago viene con su coro su trulla ahí estaba el traidor ese de Papa Pineda involucrado también con ellos estaba también Radamés Reyes de Santiago juntamente también con Chachago y Víctor Gómez esa gente allá también estaba en ese tiempo cosa bella estaba Cacú Bailo Peña Bailo Peña era bien amigo de ellos pero intercedió mucho en esos problemas cuando se tiran entonces la gente que fue la luz se tiran la gente de allá ya hay que seguir vamos a ver cómo lo terminamos ahí ya pues ya hay que seguir obligados cuando se tiran la gente de de Chachago y de Víctor Gómez para Víctor Gómez para Víctor Gómez para Víctor Gómez nosotros entramos a buscar armas y entonces se salpegó y se paró en la puerta o sea que Víctor Gómez tenía dos puertas una que entra para la celda por la celda 1 y otra que entra también para allá por la celda 7 y la celda 8 que era donde vivía Papi Chulo ese tiempo ahí ahí entonces se paró Pegote con toda esa gente con un cuchillo y una tapa en la mano antes que después vino Cacuebrillo Cacuebrillo tenía una brichita finita Cacuebrillo me la pasó la bricha y ahí entonces cuando Cacuebrillo me pasa la bricha plo 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 consigue una pala y comenzamos entonces la pelea ellos se van para allá para la 18 porque Chachago era de la 18 y eso era la pelea que vivían ellos cierran la puerta ahí estaba Bienvenido Monegro en ese tiempo estaba Calimán el Flaco también estamos también intercediendo no peleando con nosotros sino cruzados para que no haya pelea ellos cierran la puerta nos estamos tirando a través de los hielos ahí agarran y cortan entonces Pegote cortó a Papa Pineda Papa Pineda en ese tiempo yo era amigo de él pero él no era amigo mío porque él estaba virado entonces cuando sacan a Papa Pineda que me dice Calimán y me dice también Bienvenido Monegro al día colorado del Capotillo me decía no dejes que le den cuando sacan y le iban a dar plo plo fui a poner una pala dale yo lo tuve que pararme y sacarlo para afuera para que no le den después volvimos otra vez a la guerra otra vez para la 18 ahí comenzaron los tiros comenzaron la bomba entonces la policía tirándonos tiros tirándonos bombas tuvimos que entrar entonces para Vietnam ahí estaba la droga ya usted sabe la cocaína regae encontrar algún loco que dándole a unos zapatos viejos encontró ahí como como veinte y pico de gramos de cocaína que estaba hasta la basura sacó viendo la policía sacó entonces a Moreno a Pegote a plo plo la mano quedamos en el par de Chiriton son yo entonces esa cocaína ellos la agarran y la encontraron en abanico porque ellos también se lo llevaron entonces a uno se lo llevaron para el área del hospital a ellos lo llevaron para el área del hospital y a los muqueños lo llevaron para el área de Alaska hasta que nos dimos cuenta después que estaban ahí pero ya ellos habían mandado a buscar los abanicos con Cacupa y los peñas Cacupa le llevó su abanico y a ellos hablan y mandan unos veinte o treinta unos gramos de un kilo nos activó el Chiriton ya tú sabes que el Chiriton hizo su lío con su droga ahí y esa fue la pelea que tuvimos en esa vez como ese Cacupote se paró ahí a pelear porque el único que estaba armado en ese entonces se paró con los frenos fue ese Cacupote con un cuchillo y una tapa se paró en una puerta y por ahí no pasó nadie después en otra ocasión y yo también conté eso fue cuando yo vine de la cárcel de Dajabón vine a paliar ya usted sabe dos años y pico de traslado en traslado por esos campos fue entonces cuando mamá y el monito estaban controlando y no me querían desentrar se sapegote fue y me buscó se sapegote participó en un sinnúmero de hazaña la muerte de Juan María en mucha avería dentro de la prisión en la calle en la calle también se sapegote peleó mucho también con diferentes personajes del mundo tiguerial un personaje que se abrió paso en Cristo Rey todo el mundo le tiene su respeto a se sapegote pero se sapegote cae en el vicio del crack y a caer en el vicio del crack ya usted sabe que la montaba le gustaba la pipa y muchas veces cuando no tenía con qué consumir iba a los puntos y ya usted sabe presionaba a la gente y le daban hasta el terror se lo daban y en una ocasión hubo un personaje que le preparó un crack y de esa manera entonces muere esa sapegote lo envenenaron con un crack se dio cuando se dio se quedó ahí mismo no votamos para nada de esa manera muere ese sapegote ese sapegote es un personaje que siempre representó los mercaderos siempre peleó por los mercaderos y aparte de todo es un personaje que fue también amigo del amigo por eso hablamos hoy de esa sapegote lo vamos a hablar de aquí en otra ocasión estaremos también hablando en una segunda parte de esa sapegote cuando yo pueda ir a Cristo Rey y recupilar un poco más de información con referentes a esa sapegote la última vez que yo vi a esa sapegote fue después que él salió del penal de la victoria después de la muerte del año 45 ahí yo fui a que no el primero fue buscándome allá al mercado ahí nos juntamos después yo iba a Cristo Rey y siempre nos juntábamos ahí en la 41 y verdaderamente fue un personaje que fue bien respetado en el Capotillo y también en Cristo Rey así también como en la cárcel esa es parte de la vida del pegote ya ustedes saben muchas bendiciones para cada uno de ustedes y a los jóvenes como siempre les digo estudia, practica deporte vive una vida social no coja la delincuencia sigue suscribiéndonos a mi canal para que mi canal siga creciendo Pistirme Cigna la leyenda viva y Pistirme Cigna Candela Pura muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones